Gracias por continuar con nosotros. Los habitantes de Aguachica en el Cesar llevan más de 40 años sometidos a un duro racionamiento de agua sin que ningún alcalde, dice la comunidad, haya podido resolver este problema. Lo peor es que pese a la mala prestación del servicio, el cobro siempre llega puntual y su valor cada vez es más alto. Aguachica es una pequeña ciudad ubicada al sur del departamento del Cesar y parece haber derivado su nombre del agua que reciben sus 120 mil habitantes. Sometidos a un fuerte racionamiento del servicio desde hace más de cuatro décadas, como lo cuenta John Freddy Santiago. Yo creo que más de 40 años, si un señor de edad dijo que día, cuando Aguachica no era más pequeño, cargábamos el agua en burro, ahora lo cargamos en carro y vendida. Según los usuarios, el agua potable llega cada 12 días y 72 horas después ya no hay. Es decir, la comunidad recibe líquidos solo seis días al mes, pero tienen que pagar completo el cobro por el servicio. Y el recibo llega cada día más caro. Estábamos pagando 30, 32, ahora ha llegado hasta 60 pagando el medidor. Por la falta de suministro, los aguachiquenses se ven en la obligación de comprar agua, a quienes la extraen de pozos profundos. ¿Cuánto llega a valer un pote de estos de agua? De 15 mil, 13 mil, depende del lugar. En casos más extremos, hay que cargar el agua del riachuelo más cercano, aunque según estudios realizados, esta no es apta para el consumo. Cuando no hay agua en el pueblo, por ejemplo, ahorita que estamos sin agua, pues entonces esto nos vendría a llevar para la casa. La escasez del líquido vital no solo afecta a los hogares. Según los comerciantes, también ha retrasado el desarrollo económico de la ciudad. Cuando hay eventos políticos, decimos el problema de Aguachica es el agua, lo vamos a solucionar, lo vamos a arreglar, y hasta ahora no hemos visto el desarrollo por ningún lado. Raúl Torrado es el gerente de la empresa de servicios públicos. Dice que hay tres razones por las cuales no hay suministro constante de agua potable. Pérdidas por la misma comunidad, bueno, altera el sistema. Tenemos pérdidas porque tenemos un alto porcentaje, un 42% de tuberías de abesto de cemento. Y tercero, también tenemos problemas de pérdidas por la no micromedición. Al no haber micromedición, realmente pues las pérdidas son realmente bastante grandes. Analistas creen que se necesitan cerca de 300 mil millones de pesos para la solución del problema. Dinero que no tiene el municipio. Así las cosas, John Freddy y Santiago, Dora, Jesús y el resto del pueblo, tendrán que seguir pagando a tiempo su recibo, comprar y también cargar el agua. ¡Gracias! ¡Gracias!